El segundo que pierde URBAS fue Labrada, se ha quedado clavado el Real Madrid en esos 17 puntos, parcial de 0-5, faltan ataques de Randolph. Va a recuperar nuevamente el balón, el equipo de Javi Juárez. La primera para Antonio Randolph, esa tercera de equipo. Que no se le ha visto cómodo, yo creo que es un jugador que se alimenta mucho de sus ataques y como ha sido bien defendido por él. Gracias por ver el video.